Yo que sé, Alessandra, a mí me da igual, a mí si te vas de mi casa, pues mejor Pero Arta, ¿por qué te vas así tan raro, tío? Si siempre eres de las personas que la proteges Hoy Alexander y yo nos vamos a pelar en frente de su crash Te tengo que decir una cosa súper importante sobre Ale Vale, chicos, ahora mismo nos hemos silenciado, así que, Ale, tú ahora mismo te tienes que ir Porque yo tengo que hablar con Ninevat, porque él está viendo nuestra cámara ahora mismo Así que, vete ahora mismo y yo te llamaré, ¿vale? Bueno, venga, no la líes mucho ¡Nine, vamos a partir urgentemente! Arta, ¿sabes qué? Que quiero quedar con Alex Ya, ya lo sé, por eso nos mandaste la carta, pero es que sabes totalmente que es imposible Eso sí es posible, si yo quiero, podría perfectamente Pero es que Ninevat, ahora mismo estamos con el COVID y todas esas cosas que es imposible Pero con mascarilla y distancia de seguridad se puede perfectamente Pero ella no puede ir a donde tú vives simplemente porque no hay aviones por el COVID Es imposible que venga, yo creo que es por tu culpa Ah, o sea, que me estás diciendo que es imposible que vaya a tu casa porque yo no quiero Sí, exactamente Ya, pero ni debate, escúchame, a ti no te conocemos, en plan no sabemos literalmente quién eres Hemos jugado contigo varias veces pero es que no sabemos quién eres, tienes que entender eso ¡Mafia Rusa! Estoy orgullosísimo de vosotros, ya somos 973.000, estamos súper súper A poco de superar a la game, porque tiene 1.070.000 y nosotros vamos en camino, estamos creciendo muchísimo Casi 2.000 personas al día, así que coger este montón, pam, 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 pam Y se convierta y creéis que no os cuesta nada de utilizar el código ARDE, somos un montonazo de inversoras Gracias y disfrutad del vídeo Pero es que harta, tío, siempre hay una primera vez para todo Ya, pero ni debat, yo no voy a arriesgar la salud y todo eso de mi amiga por ir a conocer a un chaval de Fortnite que no conocemos Tú tienes que entender eso No, pero perfectamente podéis Ni debat, nos están atacando Ahora mismo voy a llamar a Alex para que ella venga Y vaya, al final es ella la que decide, yo no Vale, viene por ahí Vale, vale, muertísimo, que buena Pues llámala, llámala, que venga, para que por lo tanto lo de esto Niña, te lo juro, es que me está pidiendo una cosa que es que va a ser totalmente imposible Pero vaya, yo la voy a llamar ahora mismo Vale, estoy llamando, pero está viniendo otra persona, niña Vale, 85 Vale, ahí está, está muertísimo, buena, 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 buena El otro, el otro está viniendo por arriba Vale, muertísimo, muertísimo, ya está, está muerto Alex, ¿me va a contestar esta chica o qué pasa, tío? Niña, más, es que no, 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 o sea, no, no, no quiero hablar contigo Pues no quiero hablar contigo, no conmigo Venga, va, niña, va, cállate ya, tío A ver, voy a seguir llamándola ¡Alessandra! Contéstame el teléfono, coño Y por esta no te voy a llamada, eh Sí, pues no te quieren a ti, porque a mí sí ¡Alessandra, por fin! ¿Alessandra, hija, por qué tardas tanto en contestar? Estaba entretenida, ahora es súper contenta Estaba entretenida Eh, pues te cuento, eh, ¿puedes bajar? En plan, en, no sé, en un minutito o algo así Bueno, estoy un poco ocupada ahora mismo Vale, Sandra, baja, tío, que estamos aquí con tu crutch Joder, tío Va, no te enfades, Alexandra Venga, un momento y bajo Vale, venga, va, joder, qué pesada, tío ¿Por qué la llamas pesada, tío, si no te he dicho nada? Bueno, niña, es que a ti no te importa para absolutamente nada lo que pasa entre nosotros Te metes en donde no te llaman, ¿sabes? ¡Alessandra, vas a venir o te lo juro, tío! ¡Qué pesar, mano! Joder, loco, todo el día llamándola pesada Y luego el pesado es eso No, a ti no te importa ni llevar, punto, pelota Bro, es que así no se trata una mujer, loco ¡Alessandra! Venga, tío ¡Hostia! ¿Qué pasa, tío? No, es que tardas mil años en venir a una p*** Madre mía, no aguantas en mí, tío No, no es que no aguantes en ti, tío Es que ya estás llevando unos niveles que... Es que eres un pesado Eh, mira, te he llamado porque ni me va, te quiero decir una cosa Mira, yo te voy a dar el casco y a mí me da igual lo que hables, te lo juro ¿Qué pasa? Ni me va, oye, ¿vas a contestar o qué, tío? Sí, tío Va, díselo, tío ¿Qué pasa aquí? ¡Alessandra, ya está! Tú, tú escucha y cállate Tú, ¿por qué se estáis peleando, tío? No te importa Es que, tío, es que no te importa No, 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 no es que yo sea un pesado Es que si son así las cosas Cosas que tenemos nosotros Ni me va, tío Punto pelota Tú, dile ya, Alex, qué pesado eres, hermano Joder, tío, pero es que me quieres dejar ya en paz Que no quiero hablar contigo y punto No, pero conmigo, no, conmigo no No, no te peleamos, tío Ni me va, ¿le vas a contar ya de una p*** vez o qué, tío? Me va a tener que esperar ocho años, tío Vale, pues, si podíamos vernos en persona tú y yo Yo que sé, Alessandra, tú a mí me da igual A mí si te vas de mi casa, pues mejor No, no, soy yo encantada Sí, tú encantada, pero no te vas a poder ir Joder, tío, pero dejad de pelear, os loco Mira, dejadme un palo todo, ya Están muertísimos, están muertísimos, están muertísimos Hermano, tío, Alessandra, me acaban de matar por tu p*** culpa, tío Ya estamos, tío, ya estamos otra vez, mira Ya estamos otra vez, tío Con mi culpa no, es porque eres malísimos A él se te queda ya claro Dejad de pelear, os loco Dile, va, ya está, tío Mira, no te metas tú también Va, cuéntaselo ya, tío Ya, cuéntale, dile lo que tienes que proponerle Y a mí dejarme en paz, tío Dos pesados Pero, ¿qué os pasa, tío? ¿No eras súper amigos? Pues a ti no te importa lo que ha pasado Exacto, éramos Éramos, pues ya está Si se quiere ir, no es mi p*** culpa Si se quiere ir contigo, pues yo encantado Es que a mí me la suda, tío, te lo juro Bueno, Ingele, va, me estás hablando de la carta, ¿no? Lo de la que me escribiste el otro día, ¿no? Sí ¿Y qué pasa? Bueno, Ales, lo que quiero es que vengas a mi casa aquí Y que pasemos un buen rato Y que nos conozcamos más Bueno, pues para que estés aquí Mejor que la casa de Arza Bueno, sí, mejor que la casa de Arza, seguro Alesandra, toma y fírmalo ahora mismo Es que no lo sé Vale, fírmalo, toma Joder, Arza Yo voy a seguir jugando Pues vamos discutiendo lo mientras juegas Da igual Pero de verdad, ¿me vais a contar qué os pasa, los dos? Que estés tonto Es que ya está, no hay más Sí, sí, yo siempre La culpa siempre es mía, Ingele Entonces, ¿te quieres venir a eso o no? No lo sé, la verdad Tendría que hablarlo con Arta Pues a mí me da igual, Alesandra Si tú, si tú te vas a, a, a No sé dónde vives, Niva, tú dónde vives Yo en Cantabria En Cantabria Pues si tú te vas a Cantabria con las cabras Es que a mí me da igual Te conozco y sé que te molesta ¿Y qué pasa? No, a mí no me molesta que te vaya, ¿vale? Perfecto, fuera Que no, que no te hagas el duro Fuera, fuera Que no ¿Pero qué más da lo que te diga él? Hombre, pues también me importa su opinión Tú te quieres ir o no O sea, tú tienes la carta Le di, le di, le di Tú tienes la carta Ahora mismo, después de esto Vas a ir y vas a firmar la carta Sea un no o sea un sí A mí me da igual Yo ni la voy a ver Es que no lo sé Es que no lo sé Sandra, tú eres la que decides Es que a mí ya te lo he dicho A mí me da igual Si te vas, perfecto Si no te vas No, no te da igual Sí, sí que me da igual Te doy igual yo A mí me da igual A mí, a mí Que te vayas tú Que te vaya yo Me da igual Alexandra, te lo prometo Me da igual Me la suda ¿Pero Arta, por qué te actúas así tan raro, tío? Si siempre eras de las personas que la ha protegido Y ne va, tío Las cosas cambian Y las personas cambian también, sobre todo Cállate, por favor ¿Y esa indirecta? No, esa indirecta no Esa indirecta no, Alexandra ¿En serio, Arta, vas a actuar de esta manera? Yo no actúo de ninguna manera, Alexandra Tú me acordes personalmente Y ya sabes que a mí me da igual Claro, te conozco perfectamente Claro que me acordes perfectamente ¿Pero es qué? Claro que sí Y sé que te molesta Y sé que quieres darme tu opinión Mi opinión ya te lo he dicho, Alexandra Que es que me importa una santísima ¿Por qué te comportas así, Arta, tío? ¿Eso? ¿Por qué te comportas así? ¿Te parece que ya te doy igual o algo? Yo te lo he dicho que yo ya pasé de la gente Te doy igual, ¿no? Yo te lo he dicho que yo ya pasé de la gente De la gente, yo hablando de mí ¿Y tú qué no eres gente? ¿Te crees especial? No, pero yo pienso que era un poco especial para ti No lo sé, Alexandra Si es que ya te lo he dicho Que a mí me da igual ¿Entonces a veces piensas firmar ahora o qué? Sí, lo vas a firmar ahora mismo Lo vas a firmar ahora mismo Sin tu opinión no voy a firmar Que yo me voy a ir de la habitación Y ya está Y punto pelota ¿Entiendes que necesito que me aconseje? Está aquí, está aquí campeando, tú ¿Está aquí? ¿39? ¿No le muerto? ¿Una? Era uno solo Está aquí Está muertísimo, está muertísimo, está muertísimo Buena Ahora voy a firmar Alexandra, ya está Yo me voy Tú firmas la carta Me da igual, toma La carta con el sobre Toma, ya está No, no, está pesada, tío Yo no entiendo harta a qué le pasa Yo tampoco Bueno, Nini ¿Y si fuera ¿Qué haríamos? Pues mire, hay muchas cosas que podríamos hacer Lo primero, podríamos ir a la playa ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? A la playa A la playa ahora mismo Sí, ¿no? Claro En invierno a la playa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Voy para ver el paisaje? Sí, Alexandra Sí, a la playa ¿A ver que hay muchas montañas? Sí, a las montañas, dice Sí, ¿qué te pasa aquí? A mí no me pasa nada Si es que tú estás ahora mismo Es que no lo entiendo, tío Tú estás rabioso Eso es lo que te pasa Bueno, podemos alquilar Un hotel en la terraza O... Sí, un hotelito Sí, o sea Mi casa también es un hotel Ah, ahora sí Quieres que esté en tu casa Bueno, podemos ir a la terraza Podemos montar a caballo En poni Voy a llevar un buen restaurante Sí, a un restaurante No vas a llevarlo Oye, Nine ¿Y Arta podría venirse? ¿Y por qué quieres que venga yo contigo? ¿Qué te crees? Voy a ir a... Voy a ir en un avión contigo A tu lado O sea, es que encima Que te estoy diciendo de venirte Y te quejas Te quejas de todo, tío Para montar con vosotros el caballo Sí, lo que vosotros queráis ya Nada, tú te lo pierdes Yo soy vuestro puto padre ya Dos personajes hoy, tío Tienes dos putos personajes Tú eres el primero en llevar, te lo juro, tío Si ahora mismo, Alexandra, no estuviese en mi casa Te lo juro Que... Que es que no sea lo que te haría Vuestro puto casa, cerdo Pero en serio, ¿qué os pasa, tío? Si antes eres muy buenos amigos Mira, a mí no me lo preguntes Pregúntaselo a él No, no, está imposible No, no te cuerdas lo que pasó en honoría Sí, sí, estás imposible Estás insoportable Si, ahora soy yo el insoportable Pero sí ¿Qué es como te estás comportando? Te lo puedes creer, niña O sea, te lo puedes creer Estás comportando como un niñado Como un imaduro Mira, firma, firma Firma la carta Yo ahora mismo imaduro Pues sí, la voy a firmar Firmala, firma Mira, venga, a tomar por culo Que sea lo que tenga que ser Vale, vale Esto es lo que he firmado ¡Carta! A ver, ¿qué quieres, tío? Que ya está, ya he firmado ¿Ya? Que sí Que sí que quieres ir Me ha dicho que te daba igual Que sí que quieres ir Sí, quiero ir Vale, chicos Me puedes silenciar ¡Pedazo otro lío! Epa, ¿dónde vais? ¿Me habéis comprado Que se ha acabado el entretenimiento? Pues no Hoy me veo muy elegante Así que por aquí tenéis Los mejores vídeos de mi canal Según vosotros no lo habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora sí Divertidos Y yo me voy